¿Qué fue de la vida de Marcelo Carrusca? Se inició en las inferiores de Estudiantes de la Plata, hizo su primera aparición para el club en el año 2001 y jugó 103 partidos convirtiendo 12 goles hasta el 2006. Ese mismo año es traspasado al Galatasaray de Turquía, optando por un contrato por 5 años, pero al año siguiente le informarían que no lo iban a tener en cuenta y pasa préstamo a Cruz Azul para la temporada 2008-2009. Y luego volvió al club que lo vio nacer, Estudiantes de la Plata, donde participarían en el Mundial de Clubes. En 2010, Carrusca firma con Banfield para reemplazar a una de sus mayores figuras, James Rodríguez, hasta que en el año 2012 emigró al fútbol australiano, sin saber que terminaría su carrera y formaría una vida allí. Jugó en el Adelaide Online, Melbourne City, Western Sydney, Winderers y finalmente colgó los botines con la camiseta del Wes Adelaide en el 2019. Ya retirado con 39 años, se dedica full a su escala de fútbol Carrusca Football Academy.